Mi nombre es Wisin y Yandel, Wisin y Yandel. Buena entrada, vinieron en auto, ¿no? Venimos a captar el choque. Los estaciones eran al lado del mío, por favor. Yo cuando vine a Chile hace unos 3 o 4 años me acuerdo que estaban de moda los pokémones y los pelolais. Entonces ahora están así los fashion. Nosotros. ¿Cómo yo me puedo convertir en un fashion? Me partía, tenés que volver a nacer. ¡Bienísima! Te mataron. Me jodieron, pero así. Más vale que cante bien porque os voy a dar. Vamos a hablar nuestro entonces. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le suelta el pelo y se lo carla también. Pero mírala bien, pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Más ilotea, con quién coquetea, con quién sandunguea, con quién. Mírala bien que esa gata te hipnotiza. Ella te hechiza. Cuando la disco pasa se combina el pantalón con la camisa. Uñas postiza y el pelo se lo enrisa. A veces, ella quiere que la bese. Hay en que el güey si se crece. Llevo dándole duro seis meses. Dile y andén lo que la enloquece. Que la toque, que la bese, que la guaye. No le va a importar. Que la toque, que la bese, que la guaye. Ella fácil se mira a la piel. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le sueltas el pelo y se lo carla también. Pero mírala bien, pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Bailotea, con quién. Coquetea, con quién. Sandunguea, con quién. Que la toque, que la bese, que la guaye. No le va a importar. Que la toque, que la bese, que la guaye. Ella fácil se mira a la piel. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le sueltas el pelo y se lo carla también. Pero mírala bien, pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Bailotea, con quién. Coquetea, con quién. Sandunguea, con quién. Para ser Huicini y Andel, tendrían que volver a hacer... ¡Coño, empate a uno! ¡Empate al partido! Este... La energía en escena, fantástica. Pero tenéis que trabajar más la parte de cantante. Tenéis que tomar clases de canto, pero me gustó mucho lo que vi. Desplante escénico, tienen. Ritmo, tienen. Pero hay una cosa que también tienen los Huicini y Andel, que son muy melódicos, a diferencia de otros reggaetoneros. Entonces hay que no solamente rapear bien, que lo hiciste muy bien, y los apoyos estuvieron bien, pero me faltó un poquito de afinación. Pero en general, chiquillos, me gustó mucho. No se escuchaba mal. Se escuchaba una armonía. Había lo que tú dices, un juego de equipo. Además son entretenidos, divertidos. Da ganas de seguirle escuchando, es de verlos. Los voy a defender para que segan con eso. Gracias. Mi nombre es Huicini y Andel. Bienvenidos, muchachos. Huicini y Andel, Cangri y Dash, que veo que se han... decidieron pelarse, raparse para parecerse más a los personajes. Es una ilusión óptica. ¿Sí? Ya tú sabes. Pero está muy bien. Suerte, muchachos. Me baila Guillá. Me loco cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien Guillá. Tiene espacio a los refuerzos, el dúo de la historia. Me loco de la Guillá. Me baila Guillá. Me loco cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien Guillá. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Pégame, me encanta, ella usa, me usa. Tu mirada contigo se cruza, ropa y tenor ella ya no usa. Se emborracha y se quita la brusa. A mí me encanta, contúa. Todo se adapta cuando siente pasión y se jala con la maranda. Linda de noche, linda cuando se levanta debajo de la manta. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve. Se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena. Yo lo sé, yo lo sé. Se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve. Se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena. Yo lo sé. Se le ve, me leí, soltani. Manapica de Balmani matando en el party. Con mi música, ella mueve, que una anisa. Ta, 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 New York party. Se le ve rotiando el área como Guaraguao. Con su tumbao, el pico rojo que te detesta el turcao. No sabes la torcanda, con lo ranchao. Acalamelao. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella me modena guillada, me baila guillada. Maloca cuando se quita la ropa y me toco la boca. Pero bien guillada, bien maquillada. Me rezo bien tocando y ya me toca ahí. Ella me modena guillada, me baila guillada. Maloca cuando se quita la ropa y me toco la pero bien guillada. Bien maquillada, me rezo bien tocando y ya me toca ahí. Arriba, 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 arriba. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Bien maón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Bien, muchachos. Solamente hay que decirle. Pelado, 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 pelado. Que arriba se están pelados. Bien. Pelado, 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 pelado.